Música 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 Vamos aquí a el clásico Tijera por parte de estos colores Tenemos a Klenk con trachas Y comenzamos este Encuentro de Klein contra Chaz Dos jugadores muy prometedores que Ya tienen historia Pasado en Chaz le ha podido ganar a Klein En el último En el último cierre, te acuerdas que Nos visitó a Klein Chaz pudo ganarle Vamos a ver si vuelve a Realizar esta zaya o si Klein Hace que lo respete Que respete su rango Que respete su posición En el ranking Encuentro del ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Song! Encuentro, vamos con el marcador 1 a 1. Realmente muy favoritismo, los jugadores son muy buenos. Vamos a ver qué tipo de match nos pueden ofrecer. Vemos 72% por parte de Rey, 71% por parte de Yoshi. Lo termina limpeando, casi lo limpea más bien. Klein regresa de manera segura a la plataforma. Muy parejos ambos jugadores. Se empieza a ver juego Upstage, se empieza a ver Edge Garden, pero Klein defina el stock de un Shoryuke de manera muy, muy loca. Ahora Yoshi tiene que aprovechar e intentar limpearlo, pero no lo consigue. Otra jugando muy seguro, muy a la defensiva, respetando el espacio de Ryu, porque sabe que de 2 o 3 golpes le puede subir bastante porcentaje de daño. Lo puede terminar. El Shoryuke está jugando muy seguro, encerrándose en su huevo, no es un campeón para que Ryu lo pueda castigar. Pero pues, el Ryu de Klein no es cualquier Ryu, puede sorprender con cualquier cosa. El 144% se viene, un porcentaje peligroso para Klein, pero empieza a Edge Garden de manera correcta Klein. Sin embargo, Potter intenta regresar a la plataforma de manera segura. Klein no lo deja aterrizar, el Dunning es muy fuerte. Se viene la etapa del Edge, Edge Garden, para ver si puede regresar a la plataforma seguro. Si Potter lo consigue, se debe jugarle muy paciente, se debe jugarle muy campi. Se viene el Shoryuke, le hace el bait y lo termina de un popmash. Pero pues Klein tiene toda la ventaja del porcentaje. Y puede terminar rápidamente con el stop de Yoshi. Se viene el escudo de Joggle. ¿Será que es el final del escudo de Potter? ¿No? Consigue regresar a la plataforma. Tener una posición segura. Pero la fuerza de Ryu es muy potente. Y hace que rápidamente Chas se encuentre en aprietos por la situación. Y efectivamente Klein termina el stop con un Shoryuke muy contundente. Ganando 2-0, tomando la ventaja. Más bien 2-1, perdón. Tomando la ventaja de este match, Klein. Tenemos aquí todo el venue. Tenemos aquí a Klein y a todos los muchachos que están aquí disfrutando de lo que es el venue. Tenemos a Chas siendo coachado por la gente de Querétaro. Y que parece el coaching es válido en este torneo. En breves momentos regresamos al juego. ¡Gracias! 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 y al parecer se van a Omega de Palutena el templo de Palutena comenzamos este cuarto juego entre Kling de la ciudad de Minus contra Chas que es de Querétaro orgullosamente de aquí de Querétaro de la Club SC Johnny Crew tenemos un juego neutral muy seguro por parte de estos dos jugadores uno de los dos quiere ceder el neutral se atacan con un espacio de manera que ninguno de los dos puede hacerse mucho daño Kling empieza a sacar sus códigos que lo que hacen es trabar al oponente y empezar a generar bastante porcentaje 30% de daño por parte de ellos y 13% por parte de Ryu y Kling no se queda atrás al parecer se empieza a acostumbrar al juego de Chas y empieza a castigar todas esas aperturas que deja Chas tiene upstage ¿será que lo termina? no Chas consigue regresar a la plataforma de manera segura ¿será que lo termina a un Shoryuken? si efectivamente termina el stock muy rápido con un Shoryuken se pone en una posición de desventaja muy fuerte por parte de Chas ya que solo le echo 28% de daño en sus dos stocks y Chas debe empezar a jugar un poquito más agresivo ya que si sigue de esta manera lo va a sorprender un Shoryuken o un downer por parte de Ryu spikeándolo vamos a ver que sucede Chas empieza a sentir en una situación difícil ya que puede terminar con su stock con un golpe muy fuerte por parte de Ryu vemos un Mi 5 por parte de Kling Chas no quiere rendirse empieza a combiarlo será que lo termina pero no responde con un Bakker Chas estando offstage se vienen se vienen porcentajes peligrosos para ambos jugadores Bakker por parte de Kling sacando offstage a Chas y Chas no consigue regresar termina gastando su salto no se da cuenta y termina con su vida 3 a 1 a favor de Kling y termina